Mes de María Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas favorablemente, así sea. Oh Santísima Señora, por el favor que Dios os ha hecho de exaltaros tanto y de haceros con Él todas las cosas posibles, que hagáis que la plenitud de la gracia que habéis merecido, nos haga partícipes de vuestra gloria. Afanaos, oh Misericordiosísima Señora, en procurarnos el bien por el cual Dios se dignó a hacerse hombre en vuestro seno. Y rosa fragante, oíd benigna nuestras súplicas, socorred Señora y fortaleced nuestra frágil naturaleza, y convertid sus defectos en firmezas, y sus mudanzas en seguridades, a la que infaliblemente nos salvemos, la suavidad de los efectos de vuestras visitas, para que no haya quien de corazón, sino os compadeceis de nosotros siendo la Madre de la Misericordia, ¿cuál será nuestra suerte, cuando venga vuestro Hijo a juzgarnos? Socorrednos, pues, oh Piadosísima Señora, sin fijaros en la multitud de nuestros pecados. Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi vida, acordaos de mí, infeliz pecador, y concededme abundancia de lágrimas para llorar mis pecados, y la gracia del logro de mi salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acueducto de las divinas gracias, alcanzadme caridad contra egoísmo, humildad contra soberbia, mansedumbre contra ira, dependencia sumisa contra independencia rebelde, vivir la fraternidad contra la desunión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de cielo y tierra, conseguidme que mi vida sea un santificar el nombre de Dios, y ponerme en su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculada Madre de Dios, alcanzad para el mundo la gracia de vivir la pobreza de espíritu, la pureza de corazón y la misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Abogada y defensora de los hombres, que el reino de tu Hijo Jesús, venga sobre el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Amén. 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 Gracias por ver el video